¡Hola! ¿Cómo está? Taoísmo en español. Palabras adornadas. Vigén un amorte. Somos káubes. Palabras adornadas pueden cobrar un rango superior. Capítulo sesenta y sesenta y dos. Maestro Bambón, eres hermoso. Eres el gurú más guapo que he visto en mi vida. Gracias, señorita. Ahora, eres promovida a un mayor rango. Pronto serás elegida para ser salvada. Maestro Bambón, te estás avergonzando. La muchacha solamente te está adorando. No se deje engañar por las palabras adornadas. Aunque estas palabras parecen funcionar, no engañe a los otros con ellas tampoco. ¿Quiénes son los otros de todos modos? Son las partes extendidas del propio yo de usted. ¿Vale la pena engañar a su propio yo? Vamos a dejar claro, no hay ningún rango o clase en el Tao. Uno no puede ser mejor que los otros. Todo el mundo es igual, todo es lo mismo, porque todo es uno. Todos somos el Tao. ¿Todavía quieres ser elegido? Gracias. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!